Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAN, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de fe, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufee.com Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Obispo destaca que la película Nefarius es un gol al demonio. Madre mía, qué película se ha colado aquí. Qué gol se le ha metido al demonio en esta película. Pensó el obispo de Alicante, Monseñor José Ignacio Monilla, cuando vio en un pase especial la película Nefarius que se estrena este próximo viernes en España. El prelado ha afirmado que Nefarius es un gol al demonio. Durante un programa que se llama Sexto Continente, que cada lunes y viernes conduce en Radio María España. Motivo por el cual anima a acudir al cine por considerar que es algo inusual. Ya sabemos que en el cine tienen cierto morbo hacia la demonología, explique el obispo, lo que está en el origen de que se hagan incursiones en el tema de exorcismos y demonios para trabajar esa vena morbosa y de amor por el susto y el miedo. Pero esto no tiene nada que ver. El argumento de la película gira en torno a la conversación entre un condenado a muerte y un psiquiatra a pocas horas de su ejecución. El prelado explica que el criminal asegura que está poseído por el demonio. Y entonces comienza una especie de diálogo teológico entre el psiquiatra, que es ateo y representa la mentalidad de nuestros días, con ese recluso, pero está hablando fundamentalmente con el demonio. Para el obispo de Alicante, lo maravilloso de esta película es que queda al descubierto, por eso creo que se le ha metido un gol al demonio. ¿Cuál es el influjo que está teniendo en este momento en la cultura occidental materialista, atea, supuestamente libertaria? Es impresionante cómo se desmascara en ese diálogo cuál es la manera de actuar del demonio. Por ejemplo, en torno al aborto, a la eutanasia, al ateísmo, a la secularización interna de la iglesia, añade el prelado en su análisis de Nefarius. Monseñor Munilla destaca además que el demonio diga en un momento dado de la película, sé más teología que cualquier ser humano que exista, y que nunca pronuncie el nombre de Dios a quien llama el enemigo, ni al de Jesucristo porque le quemen los labios, o el de San Pedro a quien se refiere como ese repugnante pescador. Estoy convencido de que habrá muchas personas que abran sus ojos al influjo del maligno, expresa con convicción, pues su gran valor incide, es similar al libro Cartas del Diablo a su Sobrino de C. G. C. Lewis. Que tengamos luz para desenmascarar las tentaciones, que tengamos esa luz del discernimiento, la luz del Espíritu Santo, para quitar la careta de cómo en nuestra cultura actualmente, el demonio se mueve con una gran libertad, con una facilidad, precisamente porque tenemos los ojos cegados para desenmascararle. El obispo eleva su oración, también para que la película sirva, para que entendamos contra quién combatimos, para que no nos equivoquemos de enemigo. Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, nuestra lucha, como dice la carta a los efesios, es contra los espíritus malignos. No nos equivoquemos de enemigo, que cuando uno se equivoca de enemigo, no da una. No te equivoques de enemigo, nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles, subrayó al concluir su comentario. ¿Y tú qué piensas? ¿Ya viste la película Nefarios? ¿La irías a ver? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mí, Señor.